hola chicos que pasa hoy vamos a abrir un nuevo cofre que terminó la liga de la temporada voy a abrir mi cofre de combatientes 1 bueno eso es lo que quería decirles que voy a hacer vídeos no importa si voy a batallar no me importa si es que bajo de liga ahora pero voy a traerles entre otras cosas bueno nada más que sin más dilación voy a abrir este este cofre de elección ok toca oro o más básico o que caballero ok mosquetera viene legendaria no en el legendario volar el fútbol 10 tornados o 10 por el... pues prefiero los tornados bueno hace rato mi cofre de elección ganaba montapolcos a abrir porquería a mirar mi cuenta porque está súper abandonada no juego este desafío de mierda bueno máquinas voladoras entre otras bueno y yo pido montapolcos ya que ese es el mazo que juego por ahora y me dan bastante pereza subir a 4300 copas bueno eso es todo lo que quería decirles y chau nos vemos dentro un rato cuando juego de partida adiós